Gracias, buenos días a todos. Vamos a iniciar una parte de la aplicación de dieta basada en plantas en enfermedades autoinmunitarias. El campo de la autoinmunidad es extenso, es inmenso, no tenemos el tiempo suficiente para esta cumbre para poder platicar al respecto. Así que vamos a ir delimitando la charla a patologías de tipo reumatológico y particularmente hablaremos de una como representante de estas a nivel articular. Debemos recordar que las enfermedades autoinmunes, hablando en el humano, son procesos patológicos en los cuales la respuesta inmune a autoanticuerpos, autoantígenos, está alterada. Y esta alteración genera un daño a sí mismo. Tradicionalmente lo conocemos como ante un proceso de exposición, el organismo se desconoce en algún sitio específico, órgano específico y lo ataca. Y eso tiene una traducción clínica o una traducción bioquímica que puede repercutir en la vida de la persona. Hablando a nivel de prevalencia, estas enfermedades no representan el mayor número de problemas. Oscilan entre el 3 al 5% dependiendo el tipo de patología que estemos estudiando. Sin embargo, el representar 3 al 5% de morbi-mortalidad a nivel mundial, las cataloga como de importancia por el pronóstico que pueden presentar. Cuando nosotros hablamos de enfermedades autoinmunes, no solamente estamos hablando de patologías de tipo reumatológica. Nosotros podemos encontrar enfermedad a nivel endocrinológico. Por ejemplo, problemas de tiroditis autoinmune. Ya sea por una sobreproducción o una disminución en la producción hormonal tiroidea. Podemos tener también, por ejemplo, alteraciones a nivel suprarrenal. Disminución en la producción de cortisol. Y uno de los prototipos más conocidos por todos es la diabetes tipo 1 y en menor grado la diabetes tipo 1-5 o tipo LADA. Pero podemos mencionar otros escenarios de patologías de tipo endocrinológicas que son autoinmunitarias. También podemos tener patologías a otros órganos como, por ejemplo, el hígado. Y dentro de estos, las más representativas, tenemos a la cirrosis biliar primaria, a la hepatitis autoinmune, por citar algunos ejemplos. A nivel intestinal, que es otro de los campos de mayor estudio, tenemos, por ejemplo, la anemia perniciosa, la enfermedad celíaca, que en estos últimos años ha cobrado importancia y ha ameritado más estudios debido a ciertos conceptos erróneos que se han transmitido a la población general, satanizando, por así decirlo, el consumo de alimentos con gluten como si fueran nocivos, cuando en realidad es todo lo contrario, excepto en este grupo de pacientes que solo representa el 1% de la población mundial. Y otro tipo de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o Cusi, la colitis ulcerativa, que también ha habido ya un mayor auge tanto en el concepto fisiopatológico como en la terapéutica. Tenemos, obviamente, dentro de este campo, las patologías de tipo autoinmunitario reumatológica, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso generalizado, la esclerosis sistémica, por mencionar algunas del gran listado. Otro tipo de patologías a nivel neurológico como la esclerosis múltiple, la encefalomielitis autoinmunitaria, y podemos mencionar algunas cutáneas conocidas como vitíligo, por ejemplo, como psoriasis. Sin embargo, la lista es mucho más grande. Estamos hablando de más de 100 patologías relacionadas a autoinmunidad, órgano específico. Como mencioné, para fines de esta charla platicaremos acerca de las de tipo reumatológico y específicamente artritis reumatoide. Nosotros entendemos que existen factores determinantes para el desarrollo de autoinmunidad. Y uno de los principales componentes es el genético. Partimos de una base de susceptibilidad genética para el desarrollo de un problema. Esta base está dada por la herencia misma que nos es transmitida a nivel genético, por nuestros padres y las personas que fueron antes de nosotros, y también por componentes de tipo geográfico. De tal manera que actualmente sabemos que existen genes que pueden dar un riesgo, y solamente lo digo así, pueden dar un riesgo de presentación de estas patologías, pero no son suficientes, necesitan algún estímulo medioambiental o algún estímulo de alteración para que este riesgo se pueda entonces traducir en un problema. Hoy sabemos, por ejemplo, que en las patologías autoinmunitarias, algunos grupos, por ejemplo de nuestra latitud, algunos grupos afroamericanos y latinos son más susceptibles a presentar algunos tipos particulares de diabetes, de enfermedades autoinmunitarias de tipo reumatológica, por citar algún ejemplo. Pero no es suficiente, porque de manera ordinaria nosotros tenemos mecanismos de respuesta genético que se encargan de la reparación ante ciertos daños tras exposiciones, pero cuando estos mecanismos se alteran, tenemos también susceptibilidad con genes que ante alguna alteración se sobreexpresan y pueden entonces favorecer el desarrollo de la enfermedad. Ante esto, un individuo genéticamente susceptible monta una respuesta de tipo inmunitaria y como ustedes saben o algunos de ustedes saben, nuestras primeras medidas de defensa entre una agresión externa son la activación de la respuesta innata. Pero no es la única, se da en paralelo la mediación de la respuesta humoral, pero cuando existe alguna alteración de esta, ya sea por algún agente externo o por una sobreproducción de mediadores de inflamación y un desbalance en los mediadores de antiinflamación se da el proceso patológico. De tal manera que en el huésped o en la persona, cuando nosotros tenemos exposición a citocinas de tipo inflamatorio en sobreexpresión por linfocitos T autoreactivos que no son frenados por la respuesta de tolerancia inmunológica mediada por los linfocitos T reguladores, tenemos entonces un desbalance. Y si en una persona susceptible la respuesta de inflamación es perpetuada y no es frenada, eso se va a traducir en daño tisular. Este daño debemos recordar que también se puede dar por agentes externos. Llámese algunos elementos de adicción como el tabaquismo, como el alcohol, por ejemplo, llámese drogas, llámese exposición medioambiental, contaminación ambiental, radiación, pero también se puede dar por elementos nutricios. Y dentro de estos, por ejemplo, nosotros ligamos que el consumo de grasas, cualquier tipo de grasa, pero sobre todo las grasas de tipo saturada, favorecen la sobreproducción de algunas mediadoras de inflamación como las leptinas. De tal manera que en personas que tienen sobrepeso u obesidad, sobre todo visceral, hay una alta producción de leptinas y estas a su vez favorecen la producción de mediadores de inflamación y la coestimulación de células que median la inflamación como los linfocitos T tipo 1, TH1. Entonces, ante una persistencia de una citocina o de un mediador inflamatorio que no se puede frenar, la cascada de mediación inflamatoria va a estar perpetuándose y no se va a frenar. Y esto, repito, terminará en daño a un órgano específico o a una multitud de órganos. Pero también hay algo muy importante. No todo el proceso fisiopatológico inmunitario está dado a nivel sanguíneo, a nivel tisular. También parte, y esto voy a mencionarlo brevemente porque lo tocarán después, también parte del contacto que tiene nuestro organismo con agentes externos. Y me refiero concretamente en ese sentido a alimentos. Nuestro organismo tiene un equilibrio a nivel intestinal con la microbiota, es decir, esos microorganismos que viven con nosotros son parte de nosotros y juntos mantenemos homeostasis, mantenemos un equilibrio. Pero cuando esto se rompe por otros agentes, llámese enfermedades, llámese dieta desbalanceada, llámese elementos que pueden dañar la barrera epitelial como tal, tenemos entonces sobreproducción de otros tipos de bacterias que pueden ser patógenas y una disminución de esas bacterias que son comensales o que son parte de nosotros. Al tener ese tipo de respuesta, el organismo responde también produciendo citocinas proinflamatorias. Y las citocinas proinflamatorias están diseñadas para destruir el problema. Y al destruirlo, no se va a dimensionar o no se va a contener ese proceso de destrucción. Puede dañar también las propias barreras. De tal manera que cuando yo pierdo el balance entre las citocinas antiinflamatorias y las citocinas proinflamatorias, eso se va a traducir en un problema. Es decir, si yo tengo por ejemplo un paciente con una alta producción de mediadores de inflamación TH1 o TH17, que me van a dar inflamación local y fibrosis, eso se va a traducir en daño local. Si yo tengo daño local a nivel intestinal, pierdo la capacidad de absorción de nutrientes y eso se puede traducir en déficit alimentario. Pero también se puede traducir en atracción de otras células al sitio de lesión que me va a perpetuar el proceso. Y así puedo tener, por ejemplo, enfermedad celíaca, puedo tener enfermedad inflamatoria intestinal manifestada por sitios de úlcera, de hemorragia. Entonces, debemos recordar algo muy importante, que actualmente basamos nuestras terapéuticas en farmacología alópata. Hacia ahí estamos dirigidos. Nuestras bases mayormente están orientadas hacia terapéuticas inmunosupresoras, manejo con antiinflamatorios no esteroideos, con esteroides propiamente, con terapia inmunomoduladora, con quimioterapia, con citostáticos, etc. Pero muy allá, perdido, manejamos los aspectos de estilo de vida. Y mayormente las asociaciones internacionales de los diferentes campos clínicos ponen en sus o registran en sus listados de recomendaciones cambios en el estilo de vida. Pero cuando nosotros revisamos las fuentes, vemos que la evidencia científica es mínima y realmente no tiene un soporte. Y ahorita vamos a comentar esto al respecto. Pero se sugiere, y también vamos a ver por qué se sugiere. Hablando de las patologías reumatológicas, esta recomendación existe, aunque el grado de evidencia no sea el más importante. Y parte de esta explicación es que la tendencia actual es investigar nuevas moléculas que puedan bloquear estos mecanismos fisiopatológicos para frenar el daño de la enfermedad. Pero nos hemos olvidado del originador o de la causa primaria por la cual el problema está surgiendo. ¿Qué se puede cambiar? Hace un rato veíamos que las intervenciones oportunas pueden cambiar nuestras bases genéticas. Eso que nos han enseñado de que hay factores que no se pueden modificar, actualmente está perdiendo ese concepto, porque hay factores genéticos que ya se pueden modificar. Recordando esto, nosotros seguramente hemos escuchado a este personaje, ¿verdad? Porque el juramento médico está basado en sus postulados. Y él dijo una frase que representa la base de la medicina de la prevención. Y es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y vamos a ver por qué eso tiene mucho sentido y aplica para la medicina de prevención. Cuando en una sociedad esto se lleva a cabo, la tasa entonces de enfermedades reduce. Y es lo que nosotros hemos leído en poblaciones específicas que denominan sitios azules o zonas azules, cuando aplican que el alimento sea la medicina y que la medicina sea entonces el alimento. Y hemos visto publicaciones donde las tasas de enfermedades de todo tipo es mucho menor comparado con otros sitios geográficos, inclusive de la misma latitud. De tal manera entonces que, si nosotros revisamos por ejemplo la historia de los antimaláricos o antipalúdicos, veremos que esos medicamentos, como su nombre lo indica, se usan y se iniciaron usando para combatir la malaria o el paludismo. ¿De dónde partimos de esa definición? Del primero del sitio geográfico de donde surgió, que fue Sudamérica, la zona de la Amazona, particularmente Perú. Las poblaciones nativas, indígenas, utilizaban la corteza de la quinina de este árbol para atender a sus enfermos, que sufrían de malaria. Cuando surgió la conquista, muchos de nuestros productos de este continente se trasladaron a Europa. Y en Europa, ustedes pueden leer la historia, hubo un personaje de la realeza que pudo curarse del problema que estaba enfrentando cuando se le dio quinina. Más adelante, se empezó a ver que pacientes que tenían malaria con manifestaciones articulares, es decir, artritis, respondían, es decir, la inflamación mejoraba y el dolor se quitaba también. Se empezaron entonces a hacer estudios con poblaciones y empezaron a utilizar los extractos de quinina para este grupo de personas, particularmente con manifestaciones articulares o cutáneas. Y vieron que la respuesta era buena. Ya más reciente en nuestros años, se logró extraer de forma sintética el componente en Estados Unidos y de allí la comercialización. De tal manera que hoy en día tenemos algunos de estos medicamentos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, que aunque siguen siendo antimaláricos, los utilizamos ya como fármacos modificadores de la enfermedad en patologías como artritis reumatoide. Pero el principio parte de una fuente vegetal que sigue siendo vigente y que se sigue usando. Pero ahora, repito, ya lo tenemos como fuente sintética. Entonces, pensemos en esa perspectiva de cómo los productos vegetales han cobrado importancia para la atención de problemas médicos reales. Yo les muestro a continuación un estudio que fue muy importante en su época porque fue a principios de los noventas, publicado en la revista Lancet, una revista de mucho prestigio, donde en una población de pacientes con artritis reumatoide ya establecida se vio el efecto que tenía una dieta basada en plantas, concretamente usando frutas, verduras, cereales y excluyendo fuentes de origen animal en el lapso de un año. A esos pacientes, que ustedes pueden ver, eran 26 pacientes con artritis reumatoide, en la tabla de su izquierda aparecen las características, comparten más o menos tanto en género como en edad y en clase funcional de la enfermedad. Y algo muy importante, el uso de fármacos de esa época, algunos ya no existen en la actualidad, el uso de fármacos que para la inclusión del estudio las dosis no debían ser muy altas. Claro, debemos recordar que los criterios de dosis de esa época no son los mismos de la época actual. Entonces, fueron 26 pacientes con artritis reumatoide a los cuales se les iba a someter a este tipo de dieta y 27 pacientes con artritis reumatoide a los cuales no se les iba a someter totalmente a esta dieta. ¿En qué consistió? La primera fase fueron 7 a 10 días, a lo que ellos le llaman ayuno. En realidad fue eliminar la carne de todo tipo y permitir cierto consumo calórico, pero en fuentes de origen vegetal. De allí se hizo un cambio 4 semanas a una dieta puramente vegetariana y después de las 4 semanas hasta el año de seguimiento, en el grupo de tratamiento, continuaron con la prescripción de dieta vegetariana y al grupo control se le permitió, además de incluir algunos aspectos solamente de dieta vegetariana, regresar al consumo de carne. Y se evaluó durante el tiempo, a ciertos meses, algunos parámetros que siguen siendo útiles, como la evaluación del paciente, el conteo de articulaciones inflamadas, el conteo de articulaciones dolorosas y reactantes de fase aguda, que son parámetros que hasta hoy en día seguimos usando en un seguimiento de un paciente con artritis reumatoide. Ustedes pueden ver en la gráfica que en general para todos los parámetros del grupo de tratamiento, que es el del puntito negro, ustedes van a ver que en las gráficas generalmente las diferencias son muy notorias. El estudio concluye que entonces una dieta basada en vegetales predominantemente representa una opción de tratamiento para estos pacientes. Pero hay algunas consideraciones que hacer que las haré en un momento más. A raíz de este tipo de estudios y otros, se empezaron a hacer otro tipo de estudios en modelos animales, particularmente modelos murinos, pero modelos animales en general, donde se demostró que, por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C, vitamina E y retinoides disminuían la producción de radicales libres y como sabemos, los radicales libres están envueltos en el daño tisular en diferentes tipos de patologías, no solamente las de tipo autoinmunitario, es cualquier proceso de tipo inflamatorio. También se demostró que los polifenoles, que los encontramos predominantemente en las frutas, en muchos tipos de frutas, disminuían la producción de citocinas proinflamatorias e incrementaban la producción de citocinas antiinflamatorias. Y esto, en un modelo animal de inflamación, era representativo porque permitía la recuperación del daño que se había generado. Claro, en una etapa temprana. De estos, por ejemplo, algunos estudios que vienen derivados en el primer escenario de la uva, por ejemplo, se vio que bloqueaba la liberación de interleucina 1-beta, factor de necrosis tumoral y metaloproteasas, que como ustedes saben, están implicadas en la destrucción del cartílago subpondral y del hueso como tal. Y también un estudio que se realizó con cerezas demostró el bloqueo de la ciclooxigenasa, que sabemos que también está presente en los procesos de inflamación. Y también ayudaba a eliminar la producción de radicales libres. Estos estudios, entonces, repito, en modelos murinos y en modelos animales en general, mostraron los beneficios de productos de origen vegetal. Sin embargo, y también hubo otro estudio, perdón, que diferenció tipos de dieta. Nosotros en algún momento escuchamos el gran beneficio que la dieta mediterránea tenía o tiene todavía en las poblaciones. Sin embargo, los estudios de seguimiento extrapolados a otras poblaciones no eran concluyentes y no se podían reproducir. Hoy en día sabemos que algunos elementos de esta dieta siguen vigentes y otros ya han perdido la idea que tenían antes de beneficio, como el uso, por ejemplo, de alcohol en ese tipo de dieta. Dentro de la dieta vegana, estrictamente vegana, los efectos que se han observado en las personas es disminución de articulaciones inflamadas, disminución de reactantes de fase aguda y, por ejemplo, se ha visto que a medida que la dieta es rica en fibra, hay una menor producción de reactantes de fase aguda y de moléculas antiinflamatorias, moléculas, perdón, proinflamatorias. Mayor incremento de alimentos con fibra. En la dieta vegetariana, en la que la definición de vegetarianismo es muy extensa, porque puede incluir el pesco vegetariano, el lacto vegetariano o vegetariano, el lacto vegetariano, etcétera, no ha sido tan potente el efecto, pero lo que sí se ha visto es que disminuye la exposición de antígenos, sobre todo porque está ligado al menor consumo de productos de origen animal y de estos, sobre todo, los de origen lácteo. Y en la dieta mediterránea, particularmente el aceite de oliva extravirgen en su forma cruda, se ha visto que disminuye mediadores de inflamación como la interleucina 17, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Entonces, recordando esto, vemos un efecto benéfico de alimentos de origen vegetal en diferentes formas de alimentación. Pero hay un problema, nosotros tenemos un problema con este tipo de estudios y uno de los problemas es que la mayoría de estos estudios está realizado en modelos animales y eso no se puede traducir a un humano hasta que no se hagan los estudios correspondientes. El primer estudio que yo les mostraba fue hecho en humanos, sin embargo, tiene algunos sesgos metodológicos. El primero y quizás el de los más importantes es el número de pacientes incluidos. Estamos hablando de una patología que representa el 1 al 2% de enfermedades reumatológicas a nivel mundial y solo se incluyeron 26 pacientes en el grupo de tratamiento. Realmente no es representativo. Y otro de los problemas es que no se aclara en el diseño metodológico algunas características de ese tipo de población. Uno de ellos que venía en la tabla era que algunos de estos pacientes presentaban alergia a gluten y aquí nos podemos estar enfrentando hacia otro tipo de patología que dé manifestaciones articulares y probablemente no se trate entonces de artritis reumatoide o puede estar ligado. Pero el tener la alergia a gluten puede entonces estar incluyendo otros mecanismos fuera del mecanismo articular puro. Ese es otro de los sesgos metodológicos en este tipo de estudios. Nosotros vemos que si ustedes revisan la literatura la mayoría de los estudios comentan lo siguiente el uso de elementos vegetales en este tipo de enfermedades es benéfico sin embargo se requieren estudios adicionales o se requieren estudios con mayor grupo de población y eso resta poder metodológico y le resta peso a una publicación. Comento no significa que no sirva los estudios de hecho comentan la tendencia es que están funcionando pero no se puede tener el suficiente peso para afirmarlo si no cumplimos una metodología ortodoxa internacional. Otro es que algunos de esos estudios no son totalmente reproducibles y esto es porque algunos están hechos con elementos regionales. En la diapositiva anterior que salté mencionaba hay dos plantas que son de la India que son endémicas yo les ponía el escenario de la quinina que era hasta esa época era peruana o de la zona de Sudamérica luego se pudo llevar a otros sitios pero solamente se aplicaba a ciertas regiones y a nivel mundial hay ciertas plantas que son endémicas y sirven mayormente para esos sitios y a veces no se pueden cultivar en otros lugares o pueden sufrir modificaciones. La otra es como yo mencionaba que la metodología es deficiente y mayormente modelos animales sin embargo la mayoría de las asociaciones recomienda este tipo de alimentos sobre todo para el manejo de comorbilidades porque debemos recordar nos encontramos en una era de enfermedades metabólicas una era de enfermedades metabólicas cargadas de obesidad diabetes y cardiopatía y los estudios si han demostrado tajantemente que los productos de origen vegetal tienen un alto beneficio en estas patologías y esas patologías están relacionadas con mortalidad en las enfermedades reumatológicas y la otra es que si demuestra que reducen los síntomas no por un efecto placebo en realidad si tienen un beneficio lo que tenemos que hacer es demostrarlo de una manera cuantitativa y que se pueda compartir en una publicación seria de tal manera que podemos concluir que el tratamiento no farmacológico particularmente el ajuste de dieta representa una opción en el manejo terapéutico de los pacientes con enfermedades auto-humanitarias como la artritis reumatoide si representa una opción tenemos que demostrarlo a pesar de la evidencia experimental en estos modelos se necesitan ensayos clínicos que sean controlados bajo un diseño metodológico bien establecido para determinar el impacto real de la dieta tanto en el desarrollo de la patología como en el tratamiento y conocer las alternativas fitoquímicas regionales representa una opción terapéutica para el manejo de los pacientes por eso aclaro hay diferentes tipos de plantas en diferentes zonas geográficas podemos entonces estudiarlas y ver la aplicación para nuestras poblaciones locales gracias gracias